La tinta roja se hace con la pasión, con el amor y el poder. Se hace con el fuego, el enojo y la sangre. La tinta marrón se hace con la tierra, la gravedad y el materialismo. La tinta gris se hace con la tristeza, la pobreza y la gravedad, con el aburrimiento y las tormentas. La tinta negra se hace con el vacío, con la negatividad y las sombras, con la soledad y con el miedo. La tinta azul se hace con un pedazo de mar y lágrimas de tristeza, con la melancolía que despierta cada día, con polvo de estrellas, agua de lluvia de verano y luz de luna enamorada. La tinta blanca se hace con las nubes y las estrellas, las que siempre están aunque no las veas. La tinta blanca se hace con la justicia, la luz y la paz. La tinta amarilla se hace con el sol, el limón y la alegría, con las risas de los niños y el parpeo de los patos. La tinta verde se hace con pasto sintético y banderín, con esperanza y con calma. La tinta naranja se hace con las llamas de una fogata, con las alas de las mariposas en primavera y con los rayos del sol al atardecer. La tinta rosa se hace con algodón de azúcar, sonrisas de un cachorro y el vuelo de una mariposa. El rosa es un atardecer saludando felizmente a todos. La tinta violeta se hace con las estrellas, las hadas y los arcoiris. El violeta es esa suave caricia cuando estás triste.